¿Qué hace falta? ¡Pum! ¡Uy! ¡Que te caes, compi! ¡Uf! ¡Uf! ¡Te vas a caer, eh! ¡Uf! 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 ¡Te caiste, hijo! ¡No! El piso está bien resbaloso. Es que la... Hoy hace muchísimo que no decía eso. El piso... ¡Nooo! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Bienvenidos A un nuevo video. El día De hoy nos encontramos de vuelta Ya hace mucho tiempo que no Grababa en un servidor, no premium. En esta Ocasión nos encontramos en Play.galaxica.com En dado caso que se quieran meter Obviamente la IP y toda La web, la tienda y todo lo que quieran meterse Está en la descripción, por si acaso Por si tienen alguna duda Así que nada, chicos. Vamos a jugar aquí con suscriptores Que subí un video aquí para que aquel que quieras Salir en mi video Metas el servidor Y así De hecho, lo subí como Cinco minutos y lo borré Porque, pues, sabes Es un video nomás para que llegue aquí la gente, ¿va? Así que nada, chicos. Vamos a empezar con el... Con la primera partida Y comencemos Con el video Un saludo para todos aquellos que están por aquí Un saludo muy gran Una cosa que tiene este servidor Y que me gusta mucho Es que Tiene los mapas de Cubecraft Como muchos otros servidores Pero Este servidor Tiene los mapas Actualizados O sea No tiene, por ejemplo El de Sabana De hace mil años Que tenía así como Que tenías que usar como Veinticinco mil bloques Para llegar de una isla a otra Pues no Este servidor tiene así como que Pim, pam, pum Llegas en un instante O sea, es el Es el nuevo de Cubecraft Bueno, el nuevo, ¿sabes? Es el... Oye, me das un susto Que te cagas Y con tu madre El güerito se llama, ¿sabes? El güerito X, de... Güerito Quien sabe dónde lo tengas tú Porque tu pelo es más rosa Que... Que una cereza, ¿sabes? Bueno, una cereza no es rosa Bueno, ¿quieren foto? ¿Quieren foto? Pues es que son... Es normal, ¿sabes? Son suscriptores Les pedí que vinieran aquí para... Para que salieran en el video Y pues van a salir, compañeras Así que tú vete para allá Y tú vete para allá Y hacemos un PvP Donita, hazte para allá Bueno, ¿quieres una foto? Ok, tómatela rápido Ah, cañón El Texture Pack El Texture Pack No deja ver la skin de Steve Bueno, imagínense que Tiene una skin normal, ¿va? Imaginen que... Que está normal Está un poco raro, ¿verdad? Pero... Imaginen ustedes que está normal Así que nada A ver, vamos a pelear Mira, el güerito Anda con todo, ¿eh? Anda con todo Ahora le voy a hacer la rapiña Que se va a quedar loquísimo, ¿eh? Se va a quedar loquísimo ¡Hola, donita! GG XD Bueno, eh, eh, eh Pantalones, pantalones Pantalones, pantalones Ah, no, bueno Ay, qué bueno que... Oye, yo creo que aquí Nadie me va a querer matar, ¿verdad? Todos van a querer una fotillo A menos Que el chico de la... ¡Su madre! Que nadie me iba a querer matar Que nadie me iba a querer matar Pues me traicionaron XD Yo pensé que el chico Iba a venir Así, normal O sea, tomarse una foto Y como en todos mis directos O sea Si no has visto ninguno De mis directos Probable... O sea, probablemente Alguno de ustedes No ha visto mi... ¿What? Eh... ¿Hola? Bienven... Inserte música de ovnis Ahora Y bueno, y lo que les decía Yo pensaba que... O sea, como en todos mis directos Siempre digo lo mismo Yo me tomo foto Con todos los que quieran tomarse fotos Sin ningún problema, ¿saben? Pero el chiste Que yo les pongo O sea, el... Eh... Como la... ¿Cómo se dice? El objetivo, no Eh... La única Opción Que les doy No... Es que no sé cómo se dice Pero lo que les digo Es que Si quieren tomar foto Se la toman Pero Después de haberse tomado La foto Por favor Se van a otra isla O me dejan irme a mí A otra isla Para así hacer un PvP Uno versus uno Y que no haga un team Enorme, ¿sabes? Porque hacer team Con todos los jugadores Del mapa Está Muy Cañón A ver, espérate Cofres, quiero ver Cómo son los cofres OP Vamos, vamos a ver Si hay arco de empuje Voy a ser feliz, eh Si hay un arco de empuje 3 Voy a ser feliz A ver, Power 2 Quién sabe A ver, vamos a ver Es que, por ejemplo En Cubicraft los quitaron Porque, pues, campeaban Muchi Total pedo Pero aquí Se me hace que no Se me hace que Se me hace que Si va a estar Oye, ¿no me tocaron cofres o qué? Ahí está No Parece que Parece que pusieron los mismos Si no me equivoco Creo que son los mismos cofres OP Que Que en las Que en el mapa de Cubecraft Y A ver, espérate Esto aquí Oh Te dan Ah, pues, sí Yo iba a decir ¿Por qué me dan enderperse Si ni siquiera es un cofres OP? Pero sí Ay, cañón Oye, tus ojos están un poco raros, compi Están un poquito raros Vamos a poner cofres OP Porque me quedé con las ganas, ¿va? Con las ganas Y vamos a poner tiempo de día ¿Por qué de día? Pues, pues, me gusta más de día Y ya está No tiene más chiste Así que, oye A ver Quiero que me toque Una manzana OP Bueno, no sé si toque Manzanas OP Pero Estaría bien así como Para hacer como que Uy, sí, me estás matando Me estás matando Pero Nelson Mandela, ¿sabes? Nelson Mandela Oye, y Y la pechera Oye, así Así como Como nota especial, ¿no? Y la No Me vienen Que me vienen Que me vienen Déjame agarrar Déjame armadura Armadura Y ya Déjame agarrar armadura Una Una pechera Quiero lo único que quiero Una Pechera Aquí, 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 aquí Sí 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 Ahora sí Ven Este perro Casi me cayó Como su normal A ver, se están matando Por ahí Tengo a pechera Ok, tómense la foto Tómense la foto Y después se van a otra Ah, espérate No me la puse XD Ahora sí Ahora sí ¿Cuántos de ustedes Se han de estar muriendo Porque ¿Cómo la te pusiste La pechera? Ya, ya, ya me la puse Ya me la puse Una foto con todos Mis suscriptores Y así Y ahora sí Uno versus uno Contra todos Al carajo Quien se venga Va a reventar Va a explotar Como una palomita Va No Pusiste Una No Pérate, pérate Pérate, pérate Uno por uno Uno por uno Uno por uno Uno por uno Este primero Este primero No, no A ver Tú, 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 tú Tú, tú, tú Pérate, pérate Pérate, pérate Tiempo, tiempo Estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando Me morí Es Que soy noob Ahora sí No voy a poner ninguna Ninguna excusa Es que realmente Soy muy noob Por eso perdí Y como les decía Chicos Este mapa Este mapa Este mapa Simón Este servidor Tiene O sea Aparte Obviamente Como todos los servidores Tiene más modalidades Que solamente Skyward ¿Sabes? Tiene varias más modalidades Que si las quieres checar Pues te invito a que entres Que el link El link Está en la descripción O sea El link no La IP Ya no voy a poner Cofre super Porque parece ser Que la partida anterior Me reventaron Porque todos tenían Una espada acá Que es filo 20 mil Y acá con un filo 5 ¿Sabes? Por eso me mataron Sí, 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 sí Por supuesto Que me vienen Me vienen ¡Pum! Uy Te dio medio ¿No? Te dio medio Que te iba a matar Fajuyutú Un saludo Compa No tienes la mano derecha Pero pues Bueno, sabes tú Tú eres feliz así ¿No? Ah, mira Oye, oye Oye Se murió Un saludo Un saludo Un saludo grande Y tú compi Alexis Ferrantes Madre mía Este chico dijo No, yo no tengo Creatividad Para ponerme un nombre Un eslogan Así que me pongo Mi nombre real Alexis Ferrantes Pues un saludo Pues un saludo compi Y hasta luego Hasta luego No sé si te caíste Te quisiste morir Pero bueno Hola Hola Cuba Cubita O Cubirosa Aunque eso no es un cubo Bueno, si es un cubo Pero ustedes me entienden ¿No? O sea, un cubo tiene colores Y ese cubo pues tiene nomás rosa Y pues me entienden Un saludo de Ana Y pues, vamos a ver Cómo la reviento En dos partes Y me llega una notificación Bueno, ya No es nada importante Otra notificación Mira, mira, mira ¡Pum! 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 Si me mato una chica ¡Uh! Iba a llorar muy fuerte A ver ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, oye Calmado, calmado Espera, espera, espera Silencio Ok, ya Mejor ¡Hola! Payo Pensé que te llamabas Paypal No sé por qué Pensé que te ibas a llamar Paypal, ¿sabes? No me preguntes Pero como que estoy un poco Obsesionado, ¿sabes? Don, don, don Paypal, Paypal En la descripción Don, don, don Ah, no se crean No, no se crean De hecho Quité el Paypal Porque No sé si muchos de ustedes sepan Pero En los directos ¿Se cayó? ¿O se mató? Creo que se mató, ¿verdad? Aquí la gente Como que le vale un carajo Ganar o perder ¿Sabes? El chiste que quieren Es una foto Y ya está Está muy a la vista Está muy a la vista 3, 2, 1 ¡Pum! 3, 2, 1 Espérate que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea No me ves No me ves No me ves Ok, ok Rapiña 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 ¿Otra vez tú? La carita La carita que se pone Abajo Ok ¿Tú ya tienes foto? Bueno, vamos a hacerle Como que quiero Sí, sí, mano Foto, foto, foto Foto, foto Foto, foto Tu hermana Y se salva ¿Cómo? A veces quisiera ser como tú Cuando a mí me tiran ¿Verdad? O sea, a mí me traicionan Y a mí me matan De verdad No como a ti Que tú revives Y haces todo lo que quieras A ver Compi Mira, yo voy a ir a la isla de al lado Así como que no Queriendo la cosa Como que no Uy, huevitos Ah, no me lanzaste nada, crack No me lanzaste nada Alto runner Ah, no era el último Todavía faltaba otro ¿Dónde estará? ¡Hala! ¡No! 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 Esa, o sea Lo menos que me esperaba Que pasara en esa partida O sea, lo menos Neta Lo menos que esperaba Es que me llegara por la espalda Y que me reventara toda la cara ¿Sabes? Yo pensé Que iba a estar O sea, lo típico De que estás en la una partida De Skywars Acá, normal Peleando Te haces 20 kills Y todo el pedo Y después de Que terminas de matar a todos El último Campeando Al fondo de su isla O sea Es la escena Que yo me había imaginado ¿Sabes? No pensé Para nada Que el tipo iba a estar Al lado mío Y que me iba a caer del cielo Así como tú, ¿verdad? Eres un ángel Caído del cielo Madre mía Un ángel todo negro ¿Sabes? Un saludo Adult The Killer Adult ¿Así te llamas? Abdul The Killer Un saludo, compi ¿Y ahora cómo te mato? ¿Lanzaste enderpear? ¿O cómo llegaste hasta acá? O sea Una pregunta sería acá entre nos ¿Por qué me das cosas Que ya tengo? Ah, mira No Oye, todo lo que me estás dando Ya lo tengo Eh... Eh... Hola Hola A ver ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? No lo mates No lo mates Ok No te voy a perdonar Nomás porque soy una persona Soy un youtuber Bueno Y con sus suscriptores Y... Otro que me da cosas gratis ¿Verdad? Ah, no Ah, pues sí Enderpears Puse cofre supe Soy subnormal Sí, cierto Soy tonto Soy tonto No Pensé que no te ibas a dar la vuelta Mira, vamos a hacer la técnica de Del... De... Iba a decir la técnica de De hacer el puente grueso Pero pues parece ser que no lo necesito Tal parece que... No La peor enderpear lanzada en mi fucking vida A ver tú Tú, 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 tú ¿Tienes foto? Tú ya tienes foto Para... Para hacerte un álbum ¿Sabes? Tú, tú, tú Tú también Hasta luego GG No Me vienen por la espalda Me vienen por la espalda Hola Paypal Te voy a llamar Paypal Y a ti Baker Baker ¿Tú quieres foto? ¿Quieres matarme? Uh Menos mal que querías foto Que si no te iba a reventar la vida ¿Sabes? Hola Baker ¿Ya te la tomaste? ¡Hala! El... El tomador de fotos más veloz Del... Del... Del oeste ¿Sabes? A ver Yo me voy para acá Tú, tú vete para una isla Tú vete para allá Vete para allá Hace para allá Hace para allá Tres Dos Uno No te vas a ir para allá No te vas a ir para allá Baker No te vas a ir para allá Pues bueno Hasta luego Ah, teniendo Y los dos se salvan A ver Pongan música De misión imposible Ahora Uh Estoy listo Se me salió ¿Cómo lo viste Paypal? ¿Lo viste bien? Mira, ponte aquí Ponte ahí 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 Perfecto Perfecto Paypal Un saludo Compañero Es el último Es el último ¿Y se salva? Se va ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo? Wow Que recuerdos Con este mapa Este mapa Por ejemplo Ya no está en Cubecraft Pero este mapa Es uno de los que más me gustaban En su temporada ¿Por qué? Si está todo feo ¿Por qué? Porque es diferente A los típicos ¿Sabes? O sea Hola ¿A poco tú fuiste El que me mataste En la primera partida? Bueno, no creo que fue la segunda En el mapa de jungle Por la espalda Y me reventaste Ah, no No, ¿verdad? Tú no fuiste, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? De hecho quiero hacer algo A ver Video settings Así No ¿Cómo era para que se viera el cielo De arriba para abajo? A ver Video settings Eh Eh, 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 eh Eh Eh, aquí Y No sé dónde Pero bueno, ya No importa Es lo de menos, ¿verdad? Creo que este texture pack Necesitá tiene para que se vea Lo de abajo Pero bueno, así Por si acaso Por si acaso Si se quieren descargar el texture pack El link va a estar en la descripción Siempre en todos mis videos Trato de dejar el link en la descripción No anden en los comentarios Diciendo cuál es el link del texture pack Cañón Ya, ya hasta cantante me volví, ¿verdad? Bueno, eso no sonó canción Pero me entienden, ¿no? Y sí, chicos O sea, siempre, siempre Trato de dejar el link en la descripción A veces no lo digo Porque pues yo creo que Ustedes ya lo tienen bien mentalizado Y si por si acaso Ustedes ven Y dicen alguno Eh Y si ven que alguno dice Eh, eh ¡Hala, fregado! Oye, me asustas Si ustedes ven Que alguien comenta Sobre ¿Cómo? ¿Cuál es el texture pack? ¿Quién sabe qué? Este rollo Y todo el pedo Pues ustedes díganle El link está en el En la descripción del video Y ya, o sea Si me ahorran decir que Decirle en los comentarios Que responderles Y todo ese rollo Sobres Y si Y si les dicen Y yo veo que les respondieron eso Pues yo les dejo un corazón, ¿va? Así que nada Vamos a hacer un Pepe contra Diana Que va a salir volando A su casa Ah, no No salió volando Lo maté XD Oye, esto parece que tengo Una espada súper openo Y tengo una espada Una basura de espada En realidad En realidad Oye, no tengo vida ¿Me dejas comerme una manzana? Black Black Gamer Tómate la manzana Y voy a decirle Black Gamer Me equivoqué Perdóname Perdóname Ahí está Ahora sí Yo me voy de aquí Tú te quedas ahí Todos felices Todos contentos Y yo Que me alegro ¿Va? Mira, mira Este chico de aquí Sí se ven mis directos Este de aquí Sí se ven mis directos Porque sabe que Que cuando se toman la foto Se tienen que ir A otra isla Para hacer un Pepe Uno versus uno ¿Va? Ahora sí, men Ahora sí Ahora sí Vente, perro Vente Black Black ¿Cómo? ¿Cómo era? Black 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 Hunter Se me olvidó Tengo una mente De un pescado Bueno, en realidad Sabían O sea ¿Saben que usted? O sea, normalmente Aquí en México Se le dice que alguien Tiene mente de pescado O no sé si en otros lados También Cuando alguien tiene Una mente muy Muy mala ¿Saben? O sea, muy Recuerdos muy malos Ah, cañón Tú sí que le diste Un cabezazo al teclado En el En el pad numérico Eso que está aquí al lado Le diste ahí un cabezazo Y ese es tu número ¿Verdad? 5823DS Madre mía, compañero Hashtag Creatividad ¿Verdad? Hashtag La creatividad De cubo De los suscriptores de cubo Es increíble GG, compañero Hola, ghost ¿Quieres una foto? Toma, toma, toma Aquí, aquí, aquí Toma, toma Oye, todavía faltan Seis con la tontería, eh Faltan muchísimos Se me hace que se pusieron De acuerdo todos Y Nadie se mate Y todos fotos con cubo A ver, ahora sí Ahora sí Ya te la tomaste, compi Ya te la tomaste No me andes engañando, eh Tú no me engañas Porque Madre mía Hasta luego, crack ¿Saben qué es lo chido? Vean el pink Que tengo 52 52 De pink ¿Saben qué es eso? O sea Ya ni Ya ni limits En Cubecraft ¿Sabes? Bueno, no sé en realidad Cuánto pink Tengo en Agnimis Pero me entienden, ¿no? O sea Me mató Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Estamos en el mapa De Nether Vamos a elegirnos Kit OP O sea, voy a elegir Lo más OP que se pueda, eh Ah, no se puede O sea, pensé que Si iban a poder saltos Pero no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo Mucha sed Tengo Demasiada sed Oye, ni siquiera Me baja el pink de 50 ¿Qué pedo color? No manches GhostKit Tiene 37 de pink 37 de pink A ver, ¿dónde está ese vato? Ghost Bueno, ¿quién sabe dónde está? Pero What the fuck Se pasó de lanza El vato, eh LOL LOL, tío LOL XD HD 4K Como foto, please Revio Ahorita me tomo foto Yo voy a tomar foto Con todos los de este servidor Porque es servidor no premium Y cuando es un servidor no premium A menos que me ponga otra cuenta acá para Para hacer videos más dinámicos Y toda la hueá Pero no Este video lo quise hacer así Con mis suscriptores Porque pues Gracias a mis suscriptores Estoy donde estoy ¿Sabes? O sea Básicamente mi canal Ha crecido por suscriptores Pues sí ¿Por qué lo matas, noobie? ¿Por qué lo matas, noobie? En vez de dejar que se tome foto conmigo Me diste un golpe, eh No Lo tendré en cuenta, eh Lo tendré Oye, tú tienes full diamante Me interesa tu armadura Fútbol Ay, botas ya tengo Esto aquí Me interesa tu armadura ¡Oh! 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 Hasta parece que estamos en llamada Y me estás Escuchando, ¿verdad? Eh No Oye, ya 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 no Ah, mira Enderpearls Esto sí me hace falta ¡Pum! ¡Uy! Que te caes, compi ¡Uf! ¡Uf! Te vas a caer ¡Uf! ¡Uf! ¡Te caíste! ¡Hijo! No El piso está bien resbaloso Es que la Oye, hace muchísimo Que no decía eso El piso ¡No! El piso está resbaloso Sí, sí, sí El piso está resbaloso Bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Traté de meterme Un mapa grande Que este mapa Pues es de 16 personas Es bastante Grandecillo Y de hecho La partida en la que jugué aquí Pues me mataron Luego, luego ¿No? Entonces Parece ser Que ahorita Me dijo el owner Que podía regalar Un VIP ¿Saben? Un VIP Entonces Si quieres participar Por ese rango VIP Que apenas me acabo de dar cuenta Si no lo he dicho Desde el principio del video Es porque no me había No me había No me había dado cuenta De eso Así que Si quieres participar Todos los links Van a estar en la descripción O sea, va a ser muy 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 sencillo Primeramente Que nada Tienes que suscribir O sea Eso está más que claro Porque si no estás suscrito Pues nunca te vas a dar cuenta Si te lo ganaste Si no te lo ganaste O todo ese rollo ¿Saben? En segundo caso Tienen Ay, espérate ¿Dónde está el cofre? Acá está Tienes que Activar la campanita Eso O sea Yo creo que ni siquiera Es necesario decirlo Pero hay gente que se le olvida Activar la campanition Pues Actívala Para que tengas más oportunidades De ganar Y en siguiente Seguirme A mí En Twitter Si no tienes Twitter Te recomiendo que te hagas uno Porque No solamente por mí Sino porque El 99% De los De los youtubers Que hacen sorteos O sea, neta El 99% De las personas Que hacen sorteos Es por Twitter Y pues yo Pues básicamente Lo hago igual que todos Y Marcos Te acabas de dar cuenta Que le quitaste la oportunidad A Luis De que se tomara una foto Conmigo Te acabas de dar cuenta De eso Si no te acabas de dar cuenta Pues te lo acabo de decir Y pues eso chicos Si quieren participar Por un rango VIP En este servidor Es un servidor no premium Como ya les había dicho La IP va a estar en la descripción La tienda va a estar en la descripción Y todo ese rollo Pues Sigan los Los pasos que están en la descripción Y ya está Oh mira Me diste una espada Que no tenía Y manzanas que ya tenía What? Marcos Oye Vete calmándonos O sea Están matando a todos Así como que Por los loles A ver tú Kimtop Tómate la foto Y yo me voy a ir Para otra isla Y tú te quedas aquí Y hacemos un pvp Que te vas a quedar loquísimo ¿Va? Marcos Mira Mira Estás matando a todos Mis suscriptores Así como que no queriendo A ver Foto 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 ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto o qué? ¿Quieres foto? Sí, sí Claro Foto Foto Sí, sí Sí, claro Foto Foto tu hermana Hasta Ah no se murió No se murió el crack No, 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 no Vamos a subir Vamos a subir Ton, 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 ton Ton, 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 ton Con, ton, 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 ton Ton, ton, ton Ton, ton, ton Ton, 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 ton Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Yo soy Kubo Gracias por verme Espérate 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 Todavía no Todavía no Todavía no, todos los requisitos Si quieres participar en el sorteo van a estar en la descripción Por si acaso quieres Tener un VIP en este servidor no premium, pues ya sabes Ya te las avanas y todo el pedo Así que nada chicos Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y pues nada, yo soy Q, gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo, sobre todo A todos aquellos que vinieron a este servidor Porque subió un video para que Si quieres salir en el video, pues Métete al servidor y todo ese pedo Pues todos aquellos que vinieron, neta Muchas, muchas, muchas gracias Y pues nada chicos, yo soy Q, gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo y Hasta luego